bienvenidos una vez más a mi canal yo soy profe leonardo señores suscríbanse suscríbanse a este canal activen la campanita de notificaciones compartan este contenido en todos los grupos de tele en whatsapp facebook compártanlo denle me gusta suscríbanse y activen la campanita vamos a ver este examen de matrices progresivas eso es un test de matrices progresivas que nosotros vamos a llenar aquí explicándolo paso a paso claro mire nosotros tenemos un cuadro y tenemos placas vamos a colocar la la placa que corresponde o que completa la placa mayor o sea nosotros tenemos el cuadro aquí vamos a colocar la placa que completa correctamente ese cuadro en este caso fíjense si nosotros vemos son como rombos negros entonces aquí nosotros tenemos este día capo eso se ve muy pequeño para completar ahí este día acá puede ser pero fíjense acá que esto se debe que aquí tienen la mitad un chismar de la mitad por lo tanto se no como aplicará la que la que llena aquí exactamente es el 5 si ustedes se fijan esos días esa línea de ahí esa columna de ahí que se está para caminar hay donde sobresale esas tres por tanto las 5 completa esta parte de acá aquí tenemos el siguiente pueden ser esos dos pero este que aplica porque si nosotros vemos el tamaño de esas figuras que se forman ahí este la que con completa prácticamente esté muy pequeña pero ésta tiene el tamaño ideal por lo tanto la número 2 en este caso vamos a ver por acá aquí tenemos otras placas más tenemos otras placas más y vemos aquí 4.4 puntos 4.4 puntos hay que fijarse de algo los puntos van en una línea en otra no en una línea si en otra no entonces en esta línea no van a ir punto lo ven en esa día y no van a ir punto por lo tanto no puede ser esa porque se tiene punto en medio hoy tiene que ser una que no tenga punto y en este caso la que más aplica esa no puede aplicar porque fíjense ahí termina como un cuadrito ahí termina como un cuadrito y aquí nosotros vemos que ese cuadrito no termina y entonces fíjense acá ahí debe ir un punto ahí también debe ir un punto si ustedes lo ven acá ahí es prácticamente la que más se asemeja es esta de acá que tiene dos puntos que deben ir aquí también aquí también está está nada más tiene un solo punto y ésta no tiene por lo tanto la número 6 en la que se llena esta parte acá aquí nosotros tenemos flechas si ustedes se fijan esa flecha todas van hacia la derecha verdad por lo tanto miren acá cuál es la que completa en esta parte mira esta parte la viene completando esta flecha de acá esa placa de acá la número 4 porque la completa número 4 tiene la misma dirección aquí vemos que ese poquito que falta aquí mirado aquí donde está ese poco que falta aquí mirado aquí y aquí entonces se termina de rellenar aparte de que a esa de ahí le falta un poquito que mira aquí donde está por lo tanto la placa 4 la que completen está en esta parte de acá vamos a darle a ver la siguiente cuatro figuras que va a lanzar vamos a ver aquí no olviden suscribirse de verdad suscribirse al canal activen la campanita vamos a ver acá aquí nosotros tenemos esos cuadritos blancos y estos negros lo tenemos acá y tenemos que buscar la placa que completa aquí esa placa tiene que tener una parte cita blanca por aquí en este caso como esa de ahí y todo lo otro lo otro debe ser negro si ustedes se fijan en la número 6 la única que tiene esa cosita blanca y que completa exactamente esa esa figura mayor acá vamos a ver aquí la placa de aquí tiene que tener un círculo acá un semicírculo acá es decir tiene que tener empezar aquí si se fijan ahí esa puede ser una de ellas puede aplicar viene después con otra y que mira la acción de viene si ustedes se fijan acá y la otra que viene aquí miren line para el lado número uno la número uno la que encaja con todas esas líneas que están ahí la número uno vamos a ver por acá aquí nosotros tenemos la otra figura si nosotros nos fijamos hay una línea negra aquí y esa línea negra vertical es cruesa entonces si se fijan esa línea negra es fina y se corta con esa línea vertical pero no pasa de este lado no puede haber nada blanco porque no llega esa placa o sea que esa se descarta porque tiene un poquito blanco ahí esta también se descarta esa esa se descarta esta se va a descartar porque no tiene la línea fina arriba por lo tanto la que si encaja en este caso es esta de aquí la número 5 fíjense ahí la línea fina la línea fina viene aquí se corta se adjunta con la placa y ahí vamos a la número 5 la respuesta nosotros tenemos aquí lo siguiente esa placa de aquí tiene que prácticamente vamos a decirlo así tener miren acá puede ser estaría aquí si nosotros colocamos ahí viene ahí donde en esa esquina donde continúa se va a terminar aquí en esta esquina y son dos líneas entonces así viene una que empieza en esta esquina de aquí entonces la número 4 la que man la que encaja aquí en este caso vamos a seguir por acá para ver otras figuras más aquí tenemos otro tipo de figura vamos a ver tenemos la número 9 si ustedes se fijan acá esa placa que encaja aquí en este caso no puede tener esta línea gris por lo tanto miren si nosotros nos fijamos la número 4 tiene esa parte que le falta aquí que debe seguir aquí la tiene aquí atrás y en esta parte de acá tiene esta parte esa línea de ahí es la única que encaja en este caso es la número 4 o sea eso son matrices progresivas es fácil nosotros encajar la mire esta parte esa placa debe tener algo negro aquí para completar ahí y un poquito de negro como un semicírculo aquí entonces que tenga algo negro fíjense acá esa tiene algo negro aquí pero es muy grande lo que tiene y aquí también es muy grande sobresale mucho por lo tanto la número 5 la que encaja que tiene una parte cita negra aquí y el semicírculo aquí mismo exactamente como debe encajar ahí la número 5 la respuesta en este caso vamos a ver esta 2 y terminamos con este vídeo aquí nosotros tenemos que identificar por la que falta fíjense esta parte de aquí debe tener algo negro pero lo que tiene que tener algo negro acá fíjense que esa placa es como de ser grueso entonces cuál es la que encaja prácticamente prácticamente encaja la siguiente fíjense esta podría encajar esa de ahí podría encajar lo único que eso algo negro debe llegar exactamente hasta hasta por aquí por donde llega esa doy que es como esta parte de acá está muy fina está muy fina esa no encajaría y porque esa es muy fina pero es así la número se encaja incluso tiene la misma cantidad de línea y la misma cantidad de líneas que le faltan acá por lo tanto la número 6 la que más encaja aquí tenemos la siguiente esa tiene que terminar ese cuadrito aquí y terminaba también ese cuadrito aquí como una l debe tener una l en esta parte de acá vamos a ver aquí debe tener no puede ser esa aquí debe tener fíjense acá quiere tener esa l si ustedes se fijan acá y aquí bueno cuál de la siguiente es tienen que venir aquí y terminarme eso acá que puede ser esa de ahí exactamente miren aquí la número 4 me termine eso de aquí es difícil encontrar esa sea simple vista pero fíjense acá aquí viene es ahí y al mismo nivel no va a terminar ese cuadro y casi son sobrepasó un poquito aquí si nosotros lo vemos acá la número 4 la que encaja en este caso señor hasta aquí el vídeo de hoy suscríbase a este canal activa la campanita notificaciones así se van a enterar de todo vídeo que nosotros estamos subiendo